Solo falta que yo me apersone el día de mañana al banco para ver si realmente se va a hacer efectivo el pago del bono, no sabemos nada, porque según un decreto es de que cada 25 de febrero las personas con discapacidad que tienen el 50% de grado para arriba deben cobrar este bono de mil bolivianos. Nosotros ya veremos qué acciones vamos a tomar, teniendo en cuenta que ya esta sería una burla más nuevamente del gobierno en caso de que nuestro pedido no sea atendido y solamente se vería que el presidente estaría netamente ya burlándose a través del sector, pero se haría un análisis a nivel primero departamental y después nacional. Pero no se sabe a partir de qué fecha se va a hacer efectivo el pago de este bono mensual. Sí habla de que va a ser a partir del año 2017, pero solamente el presidente Morales habla para personas con discapacidad grave, no? Y no aglutina así a todas las personas con discapacidad. O sea que nuevamente nosotros estamos a la espera de que el presidente Evo Morales pueda tener la voluntad de poder recibir en palacio de gobierno y así poder entablar con él un diálogo claro y de cara al pueblo para decirle de que el mismo se dé a todas las personas con discapacidad. La constitución política del estado dice que el estado no debe hacer la cancelación de dos bonos netamente ya a partir de que se pague este bono de 250 bolivianos mensual ya automáticamente el bono anual de mil bolivianos ya no se pagará. Gracias. 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 Gracias.